¡Que empiece el cuento! Un brillar singular, escrito por Leonel Valladares, papá de Yael Alessandro. Había una vez, hace un tiempo atrás, una gran migración de estrellas sobre el mar. Una de ellas era lucero, con chispas de singular brillar. Aquella estrella podía formar siluetas diferentes con su luz sin igual, venados, ballenas y ponis, lo que a los niños les gusta imaginar. Una noche observó a un niño por su pasar, y al mirarlo detenidamente en un tristras, observó que el pequeño no tenía con quién jugar. Lucero tenía el poder de leer los pensamientos, y pudo sentir la nostalgia en los sentimientos de aquel niño y el gato que se fue para más nunca volver. Entonces, lucero le hizo un regalo, y frente al niño formó un gato, añadió el amarillo con luz solar, y trajo nieve para un pelaje celestial. Hola Machado. Gracias por ver el video.